Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión de la pre-jornada 17. La verdad es que es una jornada llena de emociones, se definen absolutamente todos los boletos que restan para la fase final del torneo y tendremos todavía algún movimiento, probablemente dentro de los mejores 4 y otro más, eso es un hecho, entre los mejores 12. Y arranquemos hablando de partidos complicados, porque si algo está difícil es que Chivas se clasifique directamente a Liguilla. Sin embargo, el milagro o la posibilidad del milagro existe, para eso tendrán que ganar por lo menos 3 por 0 a Necaxa para así asegurar por sí mismos que los resultados que vengan sean beneficiosos por parte de los demás equipos, es muy difícil. Pero matemáticamente, de todas maneras, ahí está la posibilidad, contra un Necaxa de Jimmy Lozano, que la verdad es un buen equipo y seguramente dará que hablar en este final de torneo. El partido lo puedes ver este viernes a las 7 a través de TV Azteca. Y dos horas con cinco minutos, más tarde llega uno de los partidos definitorios, uno de los partidos que pueden darle lugar a un equipo que no está dentro, o bien asegurarle a otro quedarse directamente en la Liguilla. Hablamos de Mazatlán recibiendo en el puerto a Puebla, partido fundamental para los cañoneros que están en la misión de meterse en Liguilla, de hacerlo de buena manera y de conseguir un lugar. Para eso, necesitan ganar y también necesitan combinaciones de resultados, pero ganar es el primer paso. Puebla, por su parte, también busca la victoria para que ninguno de los que vienen por debajo le arrebate el tercer lugar. En caso contrario, la franja se expone incluso a salir a la quinta posición y jugar el repechaje. Este partido, como te decía, lo puedes ver a las 9 y 5 el viernes a través de TV Azteca. Para nosotros, el resultado se lo lleva la franja. Y a veces hay que respirar de la tensión, por eso es que la Liga MX y el destino nos regalaron un Querétaro contra Juárez. No todo es tan tranquilo como parece, y es que a pesar de ser los dos peores desde la tabla, Querétaro se juega su lugar en la zona de las multas. Quiere ganar, sobre todo para abandonar este sitio y para buscar que Toluca quede en ese lugar. Para nosotros, Querétaro tiene más posibilidades. Ahora, también es cierto, este Querétaro no es garantía de nada contra nadie, ni contra el peor Juárez que hemos visto desde su llegada a la primera división. Así que, aunque nosotros creemos que se lo va a llevar Querétaro, será un partido interesante por ver quién lo hace menos mal. Con este partido, arrancamos el sábado a las 5 por Fox Sports. Y a las 7 de la tarde, Atlas recibe a Tigres en el Estadio Jalisco. Partido fundamental, sobre todo para Atlas, que todavía tiene posibilidades de quedar entre los mejores cuatro, que todavía tiene por qué luchar. El defensor de la corona tiene herramientas suficientes. Ahora, jugar contra Tigres no es cosa fácil. Como ventaja para los rojinegros, han tenido muchas ausencias en estos entrenamientos de los felinos, y eso podría indicar que, de repente, por ahí llegarán más débiles de lo que uno espera. Además, como otra ventaja, Tigres ya ha asegurado el segundo puesto en la tabla y, por lo tanto, puede mandar un equipo alternativo sin mayor problema. Si pierden, no pasa nada. Seguirán siendo segundos y ya tampoco tienen posibilidades de alcanzar el primero, pues Pachuca ya se ha alejado. Para nosotros, el resultado se lo lleva Tigres. Y apenas seis minutos después, nos vamos a Nuevo León. Jugarán los dos equipos del mismo estado prácticamente a la misma hora. Monterrey recibiendo a Xolos en un partido en el que, de inicio, se espera que los de Bucetich saquen la victoria. Ya no porque vayan a asegurar de ninguna manera meterse entre los mejores cuatro, sino sencillamente por asegurar un puesto más arriba y, con esto, recibir el repechaje en casa. Xolos, por su parte, bueno, pues lo de Xolos es un poco más complejo y es que, matemáticamente, todavía pueden meterse. Es muy complicado, se necesitan muchas combinaciones de resultados, pero ahí está la posibilidad. Obviamente, como con todos los equipos que te he estado diciendo, lo que necesita Xolos es ganar. De ahí en fuera, nada le sirve. De cualquier manera, y a pesar de esta necesidad de Xolos, para nosotros, el partido se lo lleva Monterrey. Y acabamos el día sábado con América recibiendo a Cruz Azul en su casa, en el Estadio Azteca. La casa del que quieras ver, realmente un partido lleno de emociones porque nos toca que llegue justo en la fecha 17 y justo siendo quinto y sexto de la tabla. Ambos con posibilidades de meterse incluso hasta el tercer puesto. Obviamente, un empate no significa nada para ninguno de los dos. Tendrán que salir a darlo todo, tendrán que salir por los tres puntos, dejar a uno atrás. Y bueno, pues el triunfador consigue lo que está buscando. Obviamente, para que esto sirva, necesitan que bien o Puebla o Atlas tropiecen en el camino. De otra manera, no sirve de nada. Si gana Puebla, si gana Atlas, ya para este momento ya se habrá definido y ellos podrían quedar como quinto y sexto. Sencillamente, para recibir ambos en el Estadio Azteca el repechaje. Este partido se juega a las 9 de la noche y para nosotros se lo lleva América. Y si hay partidos complicados este fin de semana, no hay duda alguna. Para Pumas es el que jugarán en la jornada 17. No hay otra manera de verlo. A ver, vamos a ser claros. Se enfrentan al líder de la competición. Sí, a las 12 del día. Sí, en Ciudad Universitaria. Sí, muy bien. No tuvieron que viajar a pesar de la Conca Champions. Pero eso no quita absolutamente nada. Te enfrentas a un Pachuca que está buscando hacer historia. Quieren sumar más de 40 puntos en un torneo. Y para que eso suceda, los Tuzos necesitan ganar y así asegurar pasar la barrera y quedarse en 41 unidades. De otra manera, no podrán hacerlo. Ese ya es un obstáculo porque te enfrentas al mejor equipo del torneo y demás. Pero por otro lado, resulta que el día de ayer empataron en Conca Champions. Empataron en la gran final del torneo en el que pelean la Liga MX y la MLS. Será decisión del cuerpo técnico y seguramente de la directiva saber por qué van a pelear, qué van a buscar. Pumas está en la posición 12. Es decir, se enfrenta el último que entraría al repechaje contra el primero de toda la tabla. Realmente un partido agitado. Un partido que tendrá muchísimo en qué trabajar. Andrés Ligini ya nos decía al terminar el partido anterior que había sido su culpa por no medir las energías. ¿Será que en este partido de Pumas veremos muchos más de la Sub-20 quizá para intentar equilibrar lo sucedido esta media semana, el día de ayer? ¿O quizá se avientan con todo e intentan ganar los dos partidos con tres días de diferencia? Para nosotros, este partido se lo lleva Pachuca y lo puedes ver a través de TUD. El Alfonso Lastras será testigo de otro partido en el que uno de los equipos tiene que hacer milagros. La diferencia con varios de los que te he hablado es que para este encuentro ya se habrá jugado prácticamente toda la jornada. Y bueno, ¿qué partido recibe el Alfonso Lastras? Ni más ni menos que a San Luis contra Santos. San Luis, por un lado, ya está metido en zona de repechaje mientras que Santos está exactamente en la misma posición que Xolos. Es decir, sí, sí pueden ganar y sí, sí pueden esperar el milagro. Pero no es nada sencillo. En este caso, Santos, de hecho, queda por encima de Xolos por diferencia de goles pero en puntos están exactamente igual. Así que si ganara Xolos, Santos necesita ganar por más goles y esperar que Toluca, que es el siguiente partido, también se equivoque. Eso, sumándose a Mazatlán y sumándose a Pumas. Así que es complicadísimo. Pero la posibilidad matemática ahí está. Para nosotros, este resultado se lo lleva San Luis. Y cerramos la jornada domingo a las 8 de la noche. Un partido... Bueno, es que ya no hay ni cómo decirle a lo que le pasa a Toluca. Un partido en el que tendrán que dar absolutamente todo por todos los objetivos que necesitan rescatar. Por un lado, ganarle al León. Es una manera, digamos, que tienen ellos de hacer propio un lugar en el repechaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque ganándole a León los superan en puntos. Obviamente, aquí queda por ver que juegan Pumas, que juega Mazatlán y, bueno, pues todo esto puede ponerlos un poco por encima. De todas maneras, las posibilidades de que se quede ahí Toluca son altas en caso de conseguir la victoria. Por otro lado, se enfrentan a León. Un equipo que cuenta con director técnico interino en este momento. Un equipo que no termina de encontrarse todavía. Y antes de la salida de Ariel Holland estábamos exactamente igual. Y por otro lado, ¿cuál es la verdadera presión de Toluca? Pues resulta que se enfrentan a la tabla porcentual. Ya te lo decía hace rato, Querétaro busca ganar para pasar, sin duda alguna, a Toluca y con esto asegurar que no pagarán multa. Pero resulta que los Diablos Rojos ganando también aseguran salir de esta zona. O bueno, no entrar en esta zona. Así que van por dos objetivos clarísimos y además, por otro lado, por buscar mantener el puesto de Nacho Ambriz, un director técnico que tiene todo para seguir dirigiendo en nuestra Liga MX. La verdad es que para mí será uno de los partidos más fuertes, uno de los partidos más interesantes y sin duda alguna, la mejor manera de cerrar la jornada 17 del fútbol mexicano. Para nosotros, este resultado se lo lleva Toluca por toda la presión que tienen encima, por todo lo que tienen que trabajar para salir adelante. Y hasta aquí este video, hasta aquí la previa de la jornada 17. Ya sabes, si estás participando en la quiniela a partir de este momento y en los comentarios de este video, puedes dejar tus resultados. Esta es la última jornada, pues digamos grande, la última jornada de nueve partidos porque, bueno, todavía se enfrentan todos los equipos, pero de ahora en adelante van a ir bajando para los cuartos de final son nada más ocho partidos, entonces se complica un poco. Por lo tanto, te recomiendo que no dejes de poner tus resultados en esta y sigas participando por la playera de tu equipo favorito. Por cierto, no sé ustedes, pero si quieren también dejarlo en los comentarios, a mí me encantaría que esta jornada 17 se jugara todos a la misma hora. Sí, a lo mejor no podríamos ver todos los partidos, pero sería hermoso que nadie supiera qué pasa con los otros equipos y no hubiera estas matemáticas raras que a veces se dan como en el partido de Santos que te decía hace rato donde sencillamente ellos ya llegan sabiendo prácticamente toda su historia. Y ahora sí, eso es todo. Nosotros nos vemos al ratito en las noticias con más información. Hasta entonces.